Bien, pues aquí estamos grabando en la playa, en la playa bruja. ¿Por qué la playa bruja? Porque hay puras brujas aquí en la playa. Están embrujadas. Aquí todo está bien, pero hace falta el día de hoy el sol. El sol, el sol. Porque está haciendo el aire, el agua está demasiado frío. Pero, como ustedes pueden ver, para allá la gente no tan fácil se mete a la playa. La playa está esperando a las personas, pero las personas tienen frío. No, 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 ya no, ya no. No, ya, ya. Como ven, aquí llegan con sus callazos, ya están esperando a los del callazo. Y a Alicia hay por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Y pues ahí está, la vida, en la playa, en el mar. Yo no sé por qué dicen que la vida es más sabrosa, sí. Está re fría el agua. Y hace siete ahorita el sol, está saliendo el sol. No, pues de ahí agarra, de ahí agarre. De ahí agarre, agarre, agarre. No, pues no, agarre aquí. Allá va un avión, a ver si alcanzó a detectar en mi radar. Bueno, no pude detectarlo, pero ahí va, mírenlo. Vean ese amigo como tiene un montón de frío. Bueno, el agua, está divertido, pero está mucho, muy frío. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. i creo que algo anuncia i i i i i i i i ¡Gracias!